Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a AstroBreda. Yo soy Pau y en el vídeo de esta semana vamos a hacer por fin un vídeo de sesión, un vídeo de astrofotografía y en particular vamos a fotografiar M104, la galaxia del sombrero. Esta no, esta tampoco. Esta, a unos 29 millones de años luz de distancia se encuentra esta icónica galaxia muy conocida sobre todo, aparte de por ser una galaxia Messier, etc, etc, muy conocida sobre todo por ser una de las fotos más icónicas del Hubble. Tiene un... es una galaxia lenticular con un diámetro más o menos de unos cincuenta mil años luz y se cree que tiene unas cien mil millones de estrellas. Esta galaxia se encuentra bastante de canto a nosotros, o sea, se ve muy de lado, lo cual hace que además tenga un perfil bastante bien definido. Se le llama galaxia del sombrero por la forma que tiene que recuerda a un sombrero típico mexicano, o mexicano, o no sé. Por si no lo he dicho, se encuentra obviamente en la constelación de Virgo y tiene una magnitud aparente de unos ocho, pero aún así es muy brillante y con telescopios pequeños ya se puede llegar a notar que es prima y alargada, ya que está obviamente, como hemos dicho, de canto. Y con telescopios más gordos, más grandes, como por ejemplo el C11, ya se puede notar el disco este oscuro que rodea la galaxia. Es realmente una galaxia muy bonita. La vamos a fotografiar, ya que es una galaxia con un brillo muy bien repartido y con unos bordes muy bien definidos, la vamos a fotografiar utilizando el método Lucky Imaging, como usamos para sacar esta foto de la galaxia M82. Dicho esto, comenzamos. Bien, estamos en sesión de fotografía de cielo profundo, como he dicho al principio de la galaxia M104, la galaxia del sombrero, y vamos a utilizar el método Lucky Imaging, tomas rápidas, con lo cual hemos subido la exposición a 10 con una Xi'an de 400. Esto ya lo empecé hace unos días, ya que, bueno, en el día que lo empecé estaba muy bien, pero se nubló de repente, solo pude hacer pocas tomas, y con lo cual vamos a volver a hacer esta sesión para poder sacar el máximo. Aprovecho eso sí para hacer darks y vías, con lo cual esta sesión vamos a ir a tope sin darks ni nada. La temperatura es más o menos la misma. Y por lo que parece no nos van a interrumpir las nubes, así que veremos a ver qué sale. Vale, lo que voy a hacer, eso sí, es procesar vídeos de antes que el Xi'an era una locura, de Venus. Este es del día 17, este no. Este, de hecho, lo podría borrar. Este. El Xi'an es una auténtica pasada. Bueno, en fin, esto no es de planetaria, sino de cielo profundo. Hace un poco de viento, y como podéis ver, se salen movidas, pero ya veremos y ya elegiré las mejores. Al final he decidido hacer otra sesión de captura de aplicación de datos de algo más de una hora a la galaxia M104. He visto porque salía bastante ruido. Poco, pero bastante. Y quiero añadir más datos. Y quiero captar la galaxia y el aloese tan bonito que genera, mejor. Así que al final he decidido volver a añadir más datos. Y además, aprovechando que hay muy poca luna, aunque ni una nube, aunque la transparencia no sea muy muy buena. Más de 100, incluso más de 300 fotos caerán hoy seguro. Bien, pues con casi 400... 400 fotos contándolas el otro día. Y bueno, las superaremos porque ahora aún va tirando. Doy por finalizada la sesión de hoy. Parece que hay algo de nubes finas y el Sing ha empeorado y las estrellas salen bastante gordas. Así que por hoy es suficiente. Bueno, vayamos a comentar el resultado, ¿no? Y bueno, para resumiroslo así de una manera, he estado a punto de cancelar el vídeo. Fijaos si ha salido bien. Pero como no tengo básicamente nada más que subir y no quiero dejaros sin vídeo una semana, pues he decidido subirlo igual y bueno, explicar lo que ha pasado. Incluso si a alguno le ha ocurrido, que hace como yo, fotografía de cielo profundo con unas cámaras no indicadas para ello, pues que quizás le sirva de ayuda, ¿no? Bueno, fijaos el autoestirado. Lo que se ve aquí es mucho, mucho ruido. Se ve aquí la galaxia pero es muchísimo ruidosa. Veamos al final, lo pasé por el topaz de Nois. Y así ha quedado muy raro, muy difuso, con unas estrellas muy, muy raras. Y no... vaya, que no queda... que no queda bien. Es una imagen muy mala, que bueno, me la guardaré porque me la guardaré, no la quiero tirar, ya que ha costado dos noches, de un par de horas por noche, pero no quiero tirarla. Y la verdad me esperaría que saliera bastante más. Como vimos en la galaxia M82, ¿vale? Aquí la tenemos. Pues es bastante buena la foto. Se ve perfectamente la forma de la galaxia. Por aquí se pueden incluir, intuir un poco hasta los jets que salen por aquí, los jets esos rojos. Muchísimo detalle en la galaxia. Pero también es verdad que aquí había setecientos y pico de fotografías individuales de diez segundos cada una. En la foto de M42 creo que solo... solo... trescientos y pico, no sé, algo así. Aparte de que, bueno, hice binning por dos porque pensé que mejoraría algo, pero creo que lo que ha hecho es aún aumentar más el ruido. Ya que el binning este de las CEMOS no hace como las TCD que aumenta el brillo del objeto, sino que, bueno, no sé qué hace. Simplemente lo reduce. O sea, reduce el tamaño de los objetos y, bueno, visto lo visto, con la cámara planetaria no voy a volver a hacer binning. Sí que es verdad que la segunda tongada de fotografías me olvidé de hacer binning y, pues, quizás esto es una de las razones por la que ha salido tan mal y por la que, bueno, ha salido tanto ruido en la imagen tal cual, ¿no? En esta imagen, ya que al no haber hecho binning, los darks que hice anteriormente para las fotos con binning no han servido absolutamente para nada. O sea, quizás es por esto una de las razones por las que hay tanto ruido y, bueno, que es un desastre. Ya hemos aprendido una cosa para que no... para que no vuelva a suceder. Y a partir de aquí, pues, bueno, ir mejorando porque dentro de poco vendrá la cámara dedicada de cielo profundo. Y, bueno, esto sirve para ir practicando, sobre todo. Y con un campo más pequeño, cuando llegue la dedicada, supongo que será todo más fácil. Ya que, bueno, al tener un campo más pequeño con la planetaria, pues ya estaremos más acostumbrados, será más fácil. Pero, bueno, tampoco hice autoguiado, ¿eh? Bueno, sí, la segunda tongada sí que hice autoguiado porque hice binning x2 en la cámara guía también. La estrella, como la A6-120 creo que es una CCD y no Zemos, al menos hace el binning como una CCD, que sube el brillo del objeto en cuestión, de la estrella, lo sube, pues se vio más. Hizo mejor el autoguiado, etcétera. Como veis, las estrellas en sí son puntuales, no salen rayas, ¿de acuerdo? Pero tiene estos halos que, bueno, no está bien. Aparte, el día, la transparencia era bastante mala y, bueno, poco se podría sacarla, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Como veis, ha sido un poco desastre, pero al final de los errores aprendemos y miraré que esto no vuelva a suceder. De olvidarme de hacer binning en la segunda tongada de fotografías, o sea, la segunda noche. Y, pues, no. Que ya veremos para que esto no vuelva a suceder. Y si ocurre, volver a hacer darks para intentar solventar este problema. O quizás el problema, sobre todo, ha sido del binning, que por alguna razón me ha aumentado más el ruido. Pero bueno, se ve la galaxia, se ve la banda oscura, es más o menos o mínimamente aceptable. Y bueno, si os ha gustado, como siempre, le podéis dar al me gusta vuestra suscripción si aún no estáis suscritos. Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!